El cruce de la selva del Darién, desde Colombia hasta Panamá, está dejando muchas huellas entre los cubanos y algunos están reportando que incluso muertos. Seguro, la situación es dramática. Los inmigrantes de la isla están llegando a Panamá con marcas en sus cuerpos, alergias y enfermedades. Rolando Nápoles es aquí en el estudio y tiene más. Adelante, Rolando. ¿Cómo están los cubanos que están llegando a Panamá? Dicen que en el camino algunos inmigrantes han muerto, otros se pierden en esta travesía. Hoy hay un niño abandonado por sus padres. Tiene solo tres años y también es cubano. Si a mí me dicen que me deportan a Cuba, yo prefiero que me deporten a Cuba porque una selva no la cojo más. Son las huellas en las piernas de una cubana, tras el cruce por la selva del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá. Estuvimos caminando diez días, bajo lluvia, sol, sereno de todo, diez días seguidos. Pies destrozados, alergias, picadas de mosquitos, enfermedades. Son algunas de las marcas con las que llegan a Panamá, cubanos que cruzan el Darién. Bueno, como el quinto día ya me empezó a hacer daño las botas, parece tanta humedad y eso, y tenía que seguir caminando, apoyándome con un palo que conseguí, por eso es que tengo las manos así, con callos y eso. Hoy más de 300 cubanos que cruzaron la selva reciben refugio en la pastoral social Caritas, en la provincia del Darién. Entre ellos hay varios niños. A nosotros tuvimos que quedarnos un día perdidos en el centro de la selva con peligros mortales, peligros mortales sin agua y sin comida. Los cubanos aseguran que en esta travesía muchos se pierden, otros han muerto. Nosotros queremos llegar a los Estados Unidos, somos gente pobre que está luchando, que no tiene dinero, nada. Hay un niño cubano que está abandonado ahí, no tiene papá ni tiene mamá, está abandonado ahí en Ubardía. Panamá dijo que reforzaría su control para frenar el flujo de inmigrantes ilegales, pero este video muestra cómo decenas de ellos atraviesan ese país para llegar a Paso Canoas, en la frontera con Costa Rica. Pero quienes logran llegar a Costa Rica y de ahí seguir travesía por Nicaragua, enfrentan el cierre de la frontera nicaragüense a los cubanos. Y no tenemos para seguir aquí y si salimos para la cruz, nos vienen para atrás y nos dan paso porque Nicaragua está salvado. Son vidas que están muriendo y no vidas solamente de gente adulta, vidas de niños. ¿Qué más pruebas necesitan los casilleros y los presidentes? También en Panamá, pero en Puerto Ovaldía se reportan que hay más de un centenar de cubanos que ya no tienen dinero para seguir su travesía. Entre ellos hay 12 niños, uno nacido hace solo unas semanas en Turbo, Colombia. Ahora sigan con más en América Noticias.